Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y la buena noticia es que Francia pasó a la final del mundial y eso significa que estamos a un paso de ganarnos esta polla mundialista, así que si no han participado en este concurso todavía están a tiempo. Lo único que deben hacer es suscribirse a nuestro canal y compartir cualquiera de los vídeos de Embemanía en tus redes sociales y luego lo que van a hacer es enviarme la foto a nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad de Embemanía, una foto como estas por ejemplo y quedan listos, registrados para concursar, así que a participar todos en nuestra comunidad y sobre todo hacerle mucha fuerza a Francia para que finalmente sea el campeón de este mundial. Es más, he estado pensando en este truco, no sé ustedes qué piensan, si por ejemplo ustedes pueden invitar a sus amigos de confianza que participen en esta polla y luego si alguno de ustedes es el ganador pues lo que podrían hacer es dividir el premio y de esta manera pues tener mucho más chances de ganar. No sé qué opinan, ahí voy a estar esperando entonces los comentarios en este vídeo. Muy bien, ahora sí entonces entremos en materia con el análisis de esta semana que creo que es lo que todo el mundo quiere saber. Entonces como pueden darse cuenta pues todavía seguimos en estos rojos y nos mantenemos como en esa incertidumbre que hemos estado por estas semanas, entonces realmente como que no es muy atractivo estar analizando específicamente cada una de estas criptomonedas. Entonces lo que se me ha ocurrido hacer en esta entrega es tratar de concentrarme como en analizar esos factores que podrían afectar el Bitcoin en las próximas semanas ya que estoy convencido que lo que pase con el Bitcoin próximamente es lo que finalmente va a determinar el futuro inmediato del mercado cripto en general sea para bien o para mal. Entonces vamos a comenzar analizando el comportamiento del Bitcoin desde la gráfica de BitMEX ya que como les he comentado anteriormente he estado registrando un volumen muy importante como ves aquí en estas barras tanto rojas como verdes una gran liquidez, un movimiento muy importante en esta plataforma y por eso creo que pues esto nos podría dar como por estos días acercarnos como a esos rangos de precios a la realidad del comportamiento del Bitcoin. Entonces lo que he hecho es establecer como ves estos niveles de resistencia, este en rojo y estas líneas de soporte histórico de la moneda para ya luego jugar con el análisis que quiero mostrarte. Entonces de entrada pues la moneda como que todavía sigue navegando en este túnel de fluctuación y como te he señalado pues ya varias veces me parece que finalmente pues puede ser un poco atractivo para quienes quieren jugar con el Bitcoin por estos días cuando pues estamos como en un comportamiento de mucha quietud. Entonces si digamos tú eres una persona que quiere hacer como trading a corto plazo que quieres jugar por estos días con el Bitcoin lo que te recomiendo es seguir observando. Vamos a poner las velas de una hora porque creo que nos pueden dar como un mejor indicador. Entonces si tú quieres jugar con el Bitcoin por estos días lo que yo te recomiendo es analizar esta caída que está teniendo la moneda por estos días y entonces lo que puedes hacer es como ves pues la moneda está fluctuando en este rango de resistencia de los 6800 aproximadamente y luego está teniendo esta corrección vamos a poner acá la brocha aquí. Exacto aquí entonces lo que vas a ver aquí es que tenemos esta corrección entonces si la moneda sigue teniendo esta tendencia lo que te recomiendo es que si cae en esta zona que es entre los 5800 y 5500 pues efectivamente puede ser una muy buena señal de entrada para que posteriormente pues puedas aprovechar a una subida que podría llevar la moneda efectivamente a este nivel de resistencia que te estoy comentando inmediato de los 6800 aproximadamente. Ahora en el mediano plazo si hacemos un zoom out pero primero pongámoslo como a velas de día entonces porque esto es muy importante siempre a veces como que nos concentramos como en ver la las el comportamiento de la moneda como en un punto específico y luego no nos damos cuenta como de la película completa de cuánto más podría tener esta corrección cualquier criptomoneda entonces por eso es muy importante siempre sobre todo en el mediano y largo plazo ampliar mucho la gráfica para que puedas tener o registrar efectivamente toda la tendencia o las líneas de soporte en general y es por eso que efectivamente pues lo que hice fue digamos como establecer estas líneas de soporte históricas que ha tenido la moneda desde el año pasado pues para empezar a ver como qué tanto más qué tanto nivel de soporte o de caída pues puede tener la moneda en estos días y algo muy interesante es que si tú estás pensando invertir en el mediano plazo pues puedes darte cuenta que la moneda todavía está a mitad de camino de una posible corrección que podría llevar la moneda por ejemplo a niveles de los 4200 dólares es decir entre los 5500 y los 4200 dólares entonces eso me parece que es muy importante para que lo para que lo tengas en cuenta es más a propósito de este tema hay algo que les quiero compartir un clásico de la literatura bursátil pues que todos deberíamos en realidad leer y que pues desde mi punto de vista no pasa digamos de moda a pesar de los años todavía tiene como esa vigencia es este libro que se llama memorias de un operador de bolsa de Edwin Leferb que tal vez algunas personas aquí conocen es un libro en realidad muy viejo es como de 1900 algo de 1930 o algo así y una parte en este libro él señala muy bien que y que creo que es lo que digamos lo que está sucediendo actualmente en el mercado del bitcoin él aconseja que es muy importante que digamos empieces a como a refinar tu estilo de inversión donde comprendas exactamente dónde estás parado con esa moneda o bueno con ese activo en ese en un momento determinado a través de estas zonas de soporte o digamos estas zonas de resistencia entonces cuando dibujas digamos estas líneas históricas de tanto niveles de resistencia como niveles de soporte lo importante es determinar si en promedio estás en esa en esa mitad de camino y entonces no te están indicando si efectivamente puede ser una buena señal de entrada o una buena señal de salida entonces lo que debes hacer siempre es entrar o salir cuando el precio haya tocado algún nivel tanto sea de resistencia o de soporte para que efectivamente puedas aprovechar esa fluctuación típica de la moneda por eso es que te recomendaba que en el corto plazo pues deberías esperar a que el bitcoin toque estos niveles de los 5500 o 5800 para efectivamente por lo menos en ese corto plazo aprovechar lo que podría ser un cambio de tendencia y lo mismo les recomiendo en el mediano plazo evita invertir cuando la moneda todavía se encuentra como en este limbo porque podrías perder mucho con la corrección que todavía le falta y luego pues estresarte porque no sabes cómo tratar de salir de esa inversión al punto pues que terminas vendiendo a pérdida entonces ten muy presente ese tipo de comportamientos o esos puntos de fluctuación en cualquier criptomoneda por eso es que en el largo plazo yo todavía pues no entraría la verdad si tuviera que invertir en estos momentos me esperaría que la moneda continuara digamos teniendo esta corrección y que cayera en esta zona que les comento de los 4200 dólares aproximadamente y recuerda que siempre puedes apoyarte en indicadores como por ejemplo el de RCI que aquí te he mostrado anteriormente en donde efectivamente pues ves que todavía existe mucho terreno para que la moneda tenga esta corrección digamos esta caída acá entonces es muy interesante pues obviamente siempre hacer este tipo de comprobaciones y también lo podemos comprobar con la gráfica MACD en la que efectivamente en el mediano plazo pareciera que se estuviera formando un cruce de la muerte lo cual ya me imagino que la mayoría sabe que sería como la anticipación a una caída que podría tener pues la moneda pues en el mediano plazo así que pues tranquilos es decir a pesar que pues como todos saben yo soy muy optimista acerca del precio del Bitcoin en este año debo ser muy honesto con todos ustedes en estos momentos en mostrarle que pues en realidad no es un muy buen momento para entrar desde el punto de vista del trading o digamos desde el análisis técnico porque pues no estamos hablando para nada del tema de los fundamentales es más ya en breve les voy a comentar por qué a pesar de todo este análisis que estoy haciendo sigo muy optimista con el Bitcoin yo sé que pues muchos pueden pensar en estos momentos pero es que pues yo estoy viendo digamos al Bitcoin como una inversión a 5 o a 10 años y pues en realidad no importa si la moneda cae o no pero pues yo digamos te diría en estos momentos pero si puedes esperarte unos días más y obtener un precio de descuento pues no sería mejor entonces a veces es mejor tener paciencia para aprovechar un mejor nivel de entrada de hecho Edwin Lefrère el autor que les estaba comentando él menciona que él hacía mucho más dinero cuando él estaba sentado esperando luego de una muy buena entrada que cuando digamos estaba haciendo trading a lo loco como todo en la vida yo pienso que pues la clave es tener un balance y pues encontrar como ese momento justo pues para montarte en el tren ganador voy a dejarles el link de este libro pues para los interesados la verdad es que es una pieza infaltable para todas las personas que quieran convertirse en realidad en inversionistas muy bien entonces los voy a mantener muy informados sobre el comportamiento del Bitcoin para las próximas semanas ya que pues como todos saben este 10 de agosto se espera el anuncio por parte de la SEC para saber si efectivamente aprueban el Bitcoin ETF o ETF o lo que se llamaría como en español como el fondo de Bitcoin para cotizar en la bolsa que lo solicitó la CBOE que en junio 26 de este año recordemos que la CBOE o CBOE es la empresa más grande de futuros y opciones en el mundo entonces es realmente un respaldo que esta empresa pues haya hecho toda esta aplicación para efectivamente lograr tener un fondo de Bitcoin en el ámbito bursátil para los que todavía no están muy familiarizados con lo que significa esto el Bitcoin ETF básicamente lo que va a permitir es que cualquier persona en la bolsa con una cuenta digamos de un broker pues puede invertir en Bitcoin sin necesidad de complicarse con ver dónde puede luego trasladar esas criptomonedas y guardarlas en una billetera ya que pues va a funcionar básicamente como una acción o una participación en donde digamos las compañías de broker o los intermediarios financieros se van a encargar de todo ese proceso o todo ese detalle técnico y tú como inversionista lo único que te vas a preocupar es en comprar y vender cuando quieras y pues esto finalmente lo que va a permitir es atraer a todos esos inversionistas que tienen como trabajo digamos full time o tiempo completo y pues no tienen como el tiempo completo o tienen negocios aparte y pues no tienen como toda la disponibilidad de aprender cada detalle técnico del blockchain para invertir luego en el mercado cripto entonces esto les va a abrir la puerta a todos ellos y les va como a facilitar en realidad estos niveles de inversiones y creo que pues esto es como precisamente esa puerta que se va a abrir porque la meta final sería que pudiéramos tener un índice cripto que como por ejemplo funcionaría como el índice Nasdaq o el índice SIP500 donde pudiéramos invertir no solamente en Bitcoin o en Litecoin sino en todo un paquete de criptomonedas por ejemplo se me ocurre como el índice de las 20 monedas más importantes del mercado entonces le apostaríamos a eso que es como funciona el índice Nasdaq y de esa manera pues eso sería mucho más atractivo para los inversionistas institucionales en las bolsas tradicionales a pesar que la SEC ha rechazado esta solicitud anteriormente esta vez yo me siento muy optimista que lo va a aceptar porque la CBOE ha propuesto lo siguiente número uno que tenemos un mercado y efectivamente es verdad tenemos un mercado mucho más maduro y con un mayor nivel de liquidez que el año pasado lo cual le da como un respaldo a que ya no estamos hablando como de ese mercado pequeño de ese nicho en donde hay solamente unos pocos inversionistas minoritarios sino ya estamos hablando de una gran cantidad de plataformas, de compañías, de agencias que están interesadas en este mercado y que están viendo por dónde invertir y segundo ellos quieren garantizar el mayor nivel de seguridad posible en este fondo ante cualquier especulación a través de dos propuestas que me parecen en realidad muy importantes y que por eso es que creo que esta vez la SEC lo va a aceptar número uno que cada participación en este fondo va a costar 25 bitcoins como ves aquí en la noticia lo cual significa que los fondos institucionales son los que en realidad van a poder acceder evitando la especulación de inversionistas minoritarios que es lo que más les preocupa a la SEC y segundo la CBOE se ha comprometido en eso lo vi por acá aquí en esta parte se ha comprometido aquí está en inicialmente poner 25 millones de dólares como digamos como un seguro ante cualquier tipo de pérdida y luego otros 100 millones de dólares que son como los que van a cubrir todo el exceso de mercado que logre el fondo posteriormente esto en realidad es muy importante porque va a garantizar precisamente una protección ante cualquier tipo de hackeo o fraude que es uno de los grandes temores de esta agencia de la SEC otro aspecto para determinar que pues no tiene que ver específicamente con esto pero que me parece muy importante señalarlo es que para determinar el futuro del mercado y pues es como ese aspecto que no todas las personas están hablando es que si comparas por ejemplo la valoración del mercado del mercado cripto en general es decir este punto vamos a ponerlo como un año más o menos perdón acá a un año entonces lo que vas a ver es lo siguiente pues yo estuve como haciendo esta comparación entonces si comparamos en finales de noviembre del año pasado que fue cuando tuvimos este gran incremento del mercado en general que pues nos llevó a estos índices a estos niveles récords de casi los 800 829 mil millones de dólares en valoración entonces lo que he estado viendo es que en este punto a finales de noviembre y luego si lo comparamos con el dominio del bitcoin para la misma fecha vamos a ponerlo un año que es aproximadamente por estos días estamos hablando que para ese momento el dominio del bitcoin con relación a otras criptomonedas era del 56.36% y en la actualidad estamos hablando de un dominio más o menos de un 43% ¿qué significa esto? que existe en realidad una gran diferencia y que si no logramos que se pueda aumentar este nivel pues en realidad no va a haber como ese movimiento ya que pues como todos sabemos el bitcoin es esa puerta de entrada al mercado cripto mucho más cuando en estos momentos los que en realidad mandan la parada son las plataformas de intercambio que exigen mayoritariamente esta criptomoneda es decir el bitcoin para poder transar con otras entonces si no volvemos a tener un incremento en el dominio del bitcoin que termine pues moviendo todo el mercado como les estaba comentando en realidad no creo que por lo pronto por estos días pues haya digamos podamos tener como ese despertar que todos estamos esperando sobre todo porque pues pareciera que con el incremento del porcentaje de otras criptomonedas es decir si miramos en ese mismo momento en el que el bitcoin estaba en un 56% pues otras monedas estaba en un 10% que es el último ítem que está ahí en este listado y que es la línea blanca que ves en la gráfica versus en estos momentos que otros se encuentran en un 21 casi un 22% que es en realidad una gran diferencia pareciera que la mayoría entonces de los inversionistas tuvieran más bien esta cantidad de criptomonedas como en sus billeteras como quietas esperando a que se incrementen los precios para poder vender y esto pues me parece muy peligroso porque esta quietud de como de mantener solo las monedas esperando a ver qué va a suceder pues no está generando como ese impulso que necesitamos es como si estuviéramos como en un ciclo vicioso en el que todos están esperando que algo bueno suceda pero nadie está realmente aportando al mercado con diferentes transacciones y por eso pues es que me parece muy importante esta noticia que les comento sobre la SEC de esta posible aprobación del bitcoin ETF porque podría ser como ese anuncio que haga recuperar nuevamente el dominio del bitcoin de todo el mercado y por ende pues luego recuperar como la confianza y acabar con esa incertidumbre que estamos en la actualidad es más una prueba de esto que estoy diciendo es que si analizan las monedas por el volumen movido en las últimas 24 horas es decir vamos nuevamente a todo el listado de monedas y vamos acá a donde dice volumen 24 horas vamos a ver algo muy interesante como ves Tether se encuentra en la segunda posición esto que significa esto se debe a que desde mi punto de vista la mayoría de los inversionistas todavía no están pues obviamente muy optimistas con el comportamiento del bitcoin en el mediano plazo o en las monedas más importantes como por ejemplo Ethereum o Bitcoin Cash o Litecoin que también se pueden comprar otras criptomonedas entonces lo que están haciendo en estos momentos es como refugiándose en una moneda que es paridad al dólar como es Tether para no tener ningún tipo de afectación con la fluctuación o con la corrección que está teniendo en estos momentos y esa manera como evitar posibles pérdidas en sus inversiones de otras criptomonedas por la corrección que se está proyectando por estos días del bitcoin si no sabes de lo que te estoy hablando o parece que te estoy hablando en chino lo que te recomiendo es mi cripto clase sobre por qué es importante calcular tu nivel de ganancias en satoshis y no en fiat voy a dejar ahí también en la descripción de este video el link por si deseas verlo porque en realidad es muy interesante para calcular finalmente tu nivel de ganancias en criptomonedas muy bien adicionalmente creo que esta noticia es muy importante porque cuando se aprobó el mismo tipo de fondos de futuros pero para el oro en el 2005 como puedes ver en esta gráfica no solamente la valoración en el precio sino también en el volumen de mercado creció exponencialmente es más si analizamos rápidamente el indicador de tendencia de volumen en el precio o PVT que ves aquí en la parte inferior corroboramos como el fondo ha crecido de una manera muy importante desde su creación lo mismo creo que puede suceder con el fondo del bitcoin si se logra dar generando este mayor nivel de liquidez y de apertura a nuevos tipos de inversiones que en últimas pues lo que van a generar es que disparen la valoración de nuestros portafolios solo por este hecho me parece que si se logra dar pues puede ser la noticia del año en el mercado cripto así que vamos a estar muy pendientes y aquí les voy a estar informando de lo que vaya sucediendo y la última noticia que quiero compartirles con relación al futuro del bitcoin es la siguiente palarium es una compañía localizada en Malta es una compañía de blockchain que está lanzando la primera oferta inicial convertible o sus iniciales que son ICCO que pues son diferentes a ICO o a ICO que conocemos a todos y la gran diferencia es la siguiente en las ICO tú compras o inviertes en un proyecto X a un precio de descuento normalmente como para obviamente atraer a todos los inversionistas y después de una fecha establecida que es cuando hacen el lanzamiento al mercado público de esa plataforma es cuando te regresan estas criptomonedas a tus wallets o a tus billeteras desde donde hiciste esa compra mientras que en el caso de la ICCO palarium te estaría dando una acción o una participación de esa compañía de blockchain en vez de darte tokens o criptomonedas y este concepto pues en realidad es muy interesante porque ha estado encendiendo el debate si muchos proyectos de blockchain ahora pues deberían entonces entregar monedas o más bien acciones o una combinación de las dos es decir acciones y tokens ustedes que piensan les parece que podría ser una muy buena idea se sentirían seguros con en vez de tener una criptomoneda tener una acción esto creo que pues en realidad pues va a ser un gran debate en los próximos meses porque pues vamos a tener entonces muchas compañías que van a hacer básicamente lo mismo y que van a salir con este mismo concepto en donde van a tener que definir si por ejemplo cuando recolecten todo el dinero en esa oferta inicial y entonces en vez de pues entregar estas monedas en los siguientes meses pues se van a esperar por ejemplo un año o dos años y ahí si entonces vender o entregar solamente una participación o una acción de esa empresa lo interesante de esta discusión es porque todavía no hay una regulación al respecto pero de seguro detrás de Palarion van a venir otros proyectos que van a querer hacer el mismo tipo de modelo de negocio este es un proyecto que va con todo en realidad y va a ser una noticia en los próximos meses porque tiene el respaldo de Bittrex como ves aquí que es una de las plataformas de intercambio más importantes a nivel mundial y creo que pues puede tener un gran impacto a mediano plazo en el precio del Bitcoin porque de aprobarse los fondos del Bitcoin y luego pues si podemos tener como les comentaba un futuro índice de criptomonedas y ahora teniendo la posibilidad de invertir no en monedas sino en acciones pues esto va a abrir la puerta a que los inversionistas de afuera y pues obviamente todo ese dinero institucional sientan mucha más confianza con un lenguaje más familiar donde entonces se va a estar hablando de índices de acciones de fondos de participaciones y no de criptomonedas o de billeteras o de cadenas de bloques entonces obviamente creo que esto para muchos puristas de esta tecnología pues pueden estar diciendo bueno pero esto no tiene nada que ver con la descentralización o con el blockchain y estamos volviendo como a los mismos instrumentos bursátiles tradicionales pero creo que si realmente queremos masificar el uso de esta tecnología y aumentar la valoración de nuestros portafolios el mercado debe ofrecer todas las alternativas posibles a los diferentes tipos de inversionistas pues porque aquí y para ser honestos no todo el mundo está invirtiendo en las criptomonedas por la revolución del blockchain sino por hacer dinero si por hacer plata y si eso afecta positivamente la valoración de nuestras inversiones al atraer un mayor nivel de volumen y de liquidez a este mercado pues bienvenidos todos y pues deberíamos entonces facilitarles el proceso o toda esta transición y el otro punto es que si solo digamos nos cerramos a la banda en monedas criptomonedas 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 y somos ciegos a aceptar la nueva realidad de mercado que podría venir en los próximos años pues vamos a perder entonces la oportunidad de invertir en acciones o en otros instrumentos financieros basados en blockchain que nos pueden generar también muchos dividendos muy bien entonces como conclusión de toda esta información pues como les venía mencionando yo todavía soy muy optimista con relación al Bitcoin en el largo plazo por todos los argumentos que les estuve exponiendo en esta entrega sin embargo y mucha atención creo que en este preciso momento pues es mejor esperar un poco para entrar a que nos indique el Bitcoin como una mejor señal de soporte o de entrada que efectivamente compruebe ya una dirección mucho más clara de un cambio de tendencia y antes de despedirme pues me gustaría dejarlos con dos preguntas para el análisis número uno ¿cómo ven el futuro del Bitcoin en las próximas dos semanas y ustedes se sienten como entonces en una proyección alcista o bajista de acuerdo a toda la información que han estado viendo y bueno a los diferentes análisis en internet y también me gustaría saber si el próximo año ustedes se verían por ejemplo invirtiendo en acciones de no sé una acción de Bitcoin Cash o de Litecoin o de Cardano o de Tron o más bien van a seguir en criptomonedas voy a estar muy atento como siempre a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y de manía y finalmente recuerden que todavía tienen tiempo para concursar en la polla mundialista que pues tiene acumulado y eso se me había olvidado decirles más de tres Ethereum en premios así que pues todo este dinero puede ser para ustedes y pues voy a estar entonces muy atento a recibir todas las fotos para registrarlos muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!